Buenos días, a las 2 de esta tarde, hora española, Rusia dará por hecho la anexión de las zonas ocupadas en Ucrania. Buenos días, y hoy Rusia amplía sus fronteras. Tras los dudosos referéndums, a las 2 de la tarde, Vladimir Putin va a presidir el acto de anexión. Las 8 y 52 minutos antes de despedirnos vamos a repasar los titulares del día. Hoy, muy atentos a la Plaza Roja de Moscú, donde Putin va a anunciar la anexión de los territorios ocupados de Ucrania. Donés, Lugansk, Gerson... Nada más, nos marchamos. Disfruten del fin de semana. Ya saben que nosotros estaremos aquí de vuelta el lunes a las 7. Ahora continúa toda la actualidad. 7 y 32 minutos empezamos con la situación que se vive en estos momentos en Florida, después del devastador paso de Ian. No solo ha provocado daños materiales incalculables...